Y ahora en breve la marcha, es la marcha que desde el 2015 venimos desarrollando las feministas, transfeministas de todo el país y que ya se ha extendido este paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y también en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Aquí en San Luis también marchamos. En este momento venimos en todo el país hablando de manera muy fuerte de la justicia patriarcal, que no atiende las problemáticas que atravesamos las mujeres, lesbianas, travestis, trans, que somos violentadas día a día. Sobre la base de eso es que hablamos de una reforma judicial feminista y transfeminista, hablamos de que pare la represión policial y que la deuda del Estado es con nosotras y nosotres y no con el FMI. No hay nada en concreto que haga algo con esos femicidas, que hagan algo con los violentos, con los agresores, cuando rompen perimetrales, cuando persiguen a las mujeres, los acosos callejeros. Es una protesta constante y aparte también lo que se suma es la violencia, que sufrimos muchas veces las mujeres en el ámbito laboral, y la equidad que no existe, no existe la igualdad en los sectores de trabajo. Bueno, todo es una lucha constante. Lo que se está haciendo es evidente que no alcanza. Charlas, charlas sensibilizadoras, programas obsoletos, botones antipánicos que no funcionan. Es evidente que las políticas implementadas no están funcionando y lo que necesitamos son más dinero, más recursos humanos y materiales para las áreas que ya existen y en paralelo que una reforma judicial simplemente de manera urgente para que el Estado del Poder Judicial y todas las entidades que atraviesan el Poder Judicial respondan de manera concreta y no burocrática a los pedidos y solicitudes de las mujeres, lesbiana travesti y tran, que van a denunciar violencia. Tenemos que unirnos. Podemos tener muchas ideologías diferentes, todas las mujeres. Podemos ser de partidos diferentes, podemos ser de gremios diferentes, ser apolíticas, como quieran llamarlas algunas. Ser de distintos sectores de organización, pero cuando hay un objetivo en común, que es en proteger nuestros derechos, en defender nuestros derechos, tenemos que estar todas juntas e ir para adelante y luchar en unión. Estamos en las calles. La calle es el lugar de lucha de los feminismos, de los transfeminismos y San Luis también es parte de ese proceso histórico de los feminismos. Nos organizamos y salimos a las calles para reclamar por nuestros derechos. Ninguna conquista se hace quedándose en casa y sin organizarse. Los feminismos en San Luis nos organizamos y estamos aquí en las calles para decirle al Estado y a la sociedad que dejen de mirar para otro lado, que si tenemos femicidios y violencias cotidianas es porque no estamos prestando atención a eso y es momento de hacer algo. Gracias. 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 Gracias.